Música Siempre recordarles que todos los días a las 7 y media de la mañana, todos los días estamos en la 10 Capital Radio para toda Canaria informándoles, formándonos y sobre todo haciendo una radio entretenida. Bueno, yo creo que hoy tenemos a un personaje potente aquí de cerca en Mírame Televisión que es el alcalde de Santa Cruz. Alcalde, gracias por venir. Encantado y gracias por lo de potente. Bueno, empezamos por lo potente. Intentamos tener fuerza, eso sí. Bueno, y sobre todo con los tiempos que hemos pasado duros. Sí, la verdad que estamos pasando una época complicada. Bueno, es que hemos estado 10 años con la crisis económica, cuando íbamos a respirar, ¡pum!, la pandemia, ¿no? Y no salimos de una para meternos en otra, ¿eh? Así es. Desgraciadamente, la pandemia nos frenó el crecimiento que ya traíamos desde aproximadamente 2017, 2016. La tendencia, no solo en Santa Cruz, en todas Canarias era muy positiva. Y llegó el 2020 con la pandemia y se frenó todo, ¿no? Y eso todavía tiene sus consecuencias, aunque es verdad que llevamos ya una serie de meses encadenados con el número de contratos, por ejemplo, pues en alza todo. Y eso es una buena noticia. Igualmente, la tasa de paro descendiendo en los últimos años aproximadamente, ¿no? Y esa tendencia es la que tenemos que intensificar y, por supuesto, una vez que salgamos de la pandemia, es lo que hay que apuntalar, ¿no? Realmente, ¿no? Pero, bueno, estamos esperando salir porque nos prometíamos una Navidad diferente y la sexta ola vino a... Bueno, empezamos por lo potente. Carnaval. ¿A qué le suena a usted eso? Bueno, carnaval, yo... A mí me hace gracia estos días porque he escuchado a algunos de la oposición y tal diciendo que, hombre, ¿para qué hablamos de carnavales con la cantidad de problemas que hay? Pues, mire, yo le voy a decir una cosa. En los últimos tres meses, la pregunta que más me ha hecho un ciudadano de Santa Cruz, cuando me lo he encontrado por la calle, un ciudadano anónimo, en los barrios o en el centro, es si va a haber carnaval o no. Bueno, luego, en el sentimiento de la gente, el carnaval es algo muy importante y es una seña de identidad. Nosotros teníamos previsto hacer un carnaval en febrero y hacerlo con galas y concursos como mínimo, si hubiéramos podido, incluso con carnaval en la calle. Nuestra intención siempre va a ser intentar hacer cosas, ajustándolos a la normativa sanitaria, pero hacer cosas antes que no hacerlas. Hicimos plenilunio, por ejemplo, y lo hicimos como pudimos y salió bien. Hace tres meses Omicron no existía. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener una sexta ola? Llegó y nos cambió los planes, nos cambió los planes también del carnaval. Queríamos hacer un carnaval de galas y concursos en febrero, pero resulta que el nivel 4 en el que estamos afecta a los ensayos. Los afecta de tal manera que casi los hace imposibles porque no tendrían seguridad sanitaria en nuestros grupos del carnaval. Por eso tuvimos que replantearnos hacer el carnaval en febrero-marzo y trasladarlo a junio, que es lo que estamos planteando ahora. Nadie tenía pensado, ni siquiera se me pasaba en la cabeza. Yo soy además muy tradicionalista. Creo que el carnaval hay que hacerlo en el momento que hay que hacer el carnaval, pero es un año excepcional. Y ante la tesitura de no hacer nada o hacerlo en junio, decidimos, y mayoritariamente la opinión de los grupos era esa, hacerlo en junio. ¿Por qué? Porque el carnaval es economía, porque el carnaval es identidad, porque los grupos llevan sin actuar, sin hacer sus concursos y sus galas desde hace año y pico. Y eso afecta al mantenimiento del grupo, al mantenimiento de la actividad, a que la gente siga estando enganchada a nuestras asociaciones del carnaval. Luego, había que salvar, había que intentarlo para salvar el carnaval. Y eso es lo que hemos planteado. Lo que nunca pensamos, ni se me pasó por la cabeza, es que se nos pudiera decir no, desde quien menos pensábamos que nos iba a decir que no, que era el propietario de los terrenos donde queríamos hacer el carnaval, porque al aire libre va a ser mucho mejor y porque en el recinto ferial teníamos problemas de fecha, que es el puerto. Yo nunca pensé en ningún momento, el mismo día que decidí trasladar el carnaval a junio, llamé al presidente del puerto y le dije, mira, estamos planteando la posibilidad de hacerlo en la zona donde siempre se han hecho... Donde se hace el concierto de Navidad. Donde se hace el concierto de Navidad, donde se ha hecho el concierto de Michael Jackson, donde se ha hecho el concierto de Marantoni, donde se ha hecho el concierto de Adiyan, donde se han hecho actividades deportivas de 3x3 de baloncesto, donde se han hecho actividades deportivas de crossfit militar, donde se han hecho un montón de cosas, donde si vamos ahora, usted y yo vamos ahora a la Avenida Naga, veremos que no hay nada. Es una gran esplanada abierta que en su día se diseñó en el proyecto del enlace Puerto y Ciudad para el Carnaval. ¿Sabe cómo se llama ese dique? Ese dique que apoya esa esplanada, un dique que se ve claramente desde la avenida, ¿cómo se llama? El dique del Carnaval. Así lo denominó Herzog y de Meurón en el proyecto del enlace Puerto-Ciudad, que todavía está por desarrollar. Es decir, ¿por qué se me dice un no? Pero un no, un no absolutamente rotundo, es decir, un no sin paliativos, podría haberse me dicho un sí, pero... Pero no, sí, pero no. O sí, pero con estas condiciones. Pero no, se me dijo un no. Y claro, evidentemente, decirle que no al Carnaval es decirle que no a Santa Cruz. Y es la primera vez que la autoridad portuaria le dice que no de esa manera a Santa Cruz. ¿Lo han resuelto o no hay manera? No, no se ha resuelto porque no he tenido, después de esa reunión, que es una reunión de la Comisión Puerto-Ciudad, donde ese punto estaba en el orden del día, en el último punto del orden del día, pues evidentemente a partir de ahí la reunión se rompió, nos fuimos, y hasta la fecha no he recibido ninguna llamada del presidente de la autoridad portuaria, ni de nadie. Yo he hablado con miembros de la comunidad portuaria que no lo entienden, y por supuesto hablé con el presidente El Camildo, que lo llamé yo para decirle, mire, presidente, a lo mejor a usted, ¿será que yo no hablo en castellano? Igual a usted, pues, le entiende mejor el castellano que a mí. Y el presidente habló con el presidente de la autoridad portuaria. ¿Y sabe lo que le dijo el presidente de la autoridad portuaria? Que sí nos lo podía conceder, pero 45 días. Y yo digo, ¿y por qué 45 días? Y no 60, que es lo que estamos pidiendo. La pregunta que yo me hago es decir, ¿qué motivo hay? Bueno, al final es una decisión política. Y las decisiones políticas normalmente tienen motivos de carácter político. Y ahí lo dejo, porque ya no quiero extenderme demasiado. Va a haber carnaval en el recinto ferial. Ahora la opción que estamos barajando con el cabildo, con el recinto ferial, es rodando, aquilatando, intensificando, ver la manera de recuperar el recinto ferial. Y en eso están trabajando. Yo espero que entre hoy y mañana ya lo sepamos. Alcalde, ¿y no hay ningún otro sitio para no tener que estar mendigando lugares en la ciudad? Teníamos uno que era la Plaza de España, pero hoy en la Plaza de España no se puede poner por varios motivos. En primer lugar, porque la charca que en su día se puso tiene una parte subterránea que impide ponerle peso encima. En segundo lugar, porque toda la zona aquella, la iluminación que existe, es una iluminación en forma de tela de araña baja, que habría que quitar y volver luego a poner. Es decir, la zona donde la gente recuerda que se hacía el tema, no se puede hacer. Estamos barajando el parque marítimo. En el parque marítimo, en junio, estamos en plena temporada de parque marítimo. Parque marítimo a tope. Y ferias en el recinto ferial. Y no podemos quitarle unos aparcamientos públicos que prestan servicio tanto al parque marítimo como al recinto ferial. Tendríamos que quitar prácticamente la totalidad de los aparcamientos. Eso no lo podemos hacer en junio. ¿Qué terrenos nos quedan en la ciudad en zona carnaval, zona centro, que es la zona carnavalera por Antonovacia? Pues no nos quedan. Tenemos la zona que se le ha ganado al mar, que está en la avenida litoral, pero le hemos dado mil vueltas y no cabe. Y también tiene un problema de peso porque esa zona cubre los túneles, tanto de la vía del puerto como de la vía litoral. Y evidentemente son techos. Pero ¿y no habrá que pensar ya en un futuro, en un sitio definido, determinado, para que no tenga que pasar? Si el sitio lo teníamos, que era el recinto ferial, para hacer los concursos y las galas. Estamos hablando de algo excepcional. Por eso le pedimos al puerto algo excepcional. No se lo vamos a pedir todos los años, aunque yo espero que algún día allí existan cosas de ciudad y no de puerto. Porque eso es lo que está planeado y eso es lo que está proyectado. Y todo lo que no ha salido de que tenía que haberse desarrollado es lo que está en el puerto. Pero, alcalde, yo es que esto no lo entiendo, de verdad. Acabo de estar en una ciudad como es Málaga y el puerto está dentro de la ciudad y la ciudad está dentro del puerto. No entiendo... Pero la autoridad portuaria que tenemos entiende que es incompatible el uso de ciudad con el uso de puerto. Pero si se usa en todos los lugares. Y yo digo, hombre, si usted me habla de un dique, de una zona de cruceros donde tiene que haber una seguridad, donde tiene que haber un tema de operatividad, con estiva, desestiva, una terminal de contenedores, yo entiendo que debe haber una seguridad y, por lo tanto, tiene que haber un acotamiento. Pero en una zona que se llama enlace puerto-ciudad, que el propio puerto pone una rampa, que si ahora vamos allí y veremos a niños jugando con las bicicletas alrededor de un puerto que no es un puerto operativo, que es un puerto deportivo. Porque toda aquella zona es un puerto deportivo. Y no es igual. Los puertos deportivos de todo el mundo conviven con la ciudad sin ningún problema. Bares, restaurantes y demás. Justamente lo que no se ha desarrollado ahí. Pero viene inculpable que eso no funcione. Yo lo digo ahora. A mí el no me lo da el presidente de la autoridad portuaria. Todos los demás técnicos que hablaron en todos los demás puntos del orden del día que tratamos ese día, en ese punto se callaron. Y el no sale del presidente. Entonces, si no hay un... Yo me he planteado, digo, si no hay un motivo lógico de operatividad, porque, oiga, voy a descargar allí un transatlántico. Viene el buque no sé qué. Pero es que aquello no hay nada. Es decir, no hay nada. Es una zona donde se usa todo el año para actividades que no son portuarias. Entonces, es inexplicable. Y solamente tiene, desde mi punto de vista, un motivo. Que es político. ¿Votivo político? Sí, claro. Es una decisión política. ¿Y qué sentido tiene? Es que no... Yo tampoco le veo ningún sentido. Quizás el único sentido que le veo, pensando más, digo, ¿será que como los que gobernamos en el ayuntamiento no somos los mismos de los que gobiernan del mismo color político que los que gobiernan en estos momentos del puerto? Yo lo que sí le puedo decir es que siendo alcalde es la primera vez que esto ocurre. A mí nunca el puerto me había negado... Está indignado por este tema, ¿no? Porque no hay razón. No hay razón ni justificación. Usted imagínese que mañana viene Rafael Nadal y nos dice estoy dispuesto a traer un torneo de carácter internacional a la ciudad con los cuatro mejores jugadores del mundo. Pero necesito, lógicamente, un pequeño estadio que hay que hacer... Hay que construir... Hay que montar y desmontar para poder hacer una pista de tenis y un estadio. Digo esto porque ya esto se ha barajado en un torneo de ATP. El único sitio donde podríamos hacerlo es el puerto. Es esa zona. ¿Dejaríamos de hacer esa zona? ¿Dejaríamos de hacer un torneo de esas características por un no? ¿Por el mismo no que al carnaval? Tiene que convivir todo, ¿no? Hombre, por favor. Es que estoy hablando de colaboración. Estoy hablando de... de colaborar con la ciudad. El puerto de Santa Cruz está en el municipio. Y para Santa Cruz es muy importante el puerto. Nunca hubiéramos sido capital de nada si no hubiera sido por el puerto. Y fuimos la única capital de Canarias durante más de 100 años por el puerto. Y nosotros queremos a nuestro puerto. Pero lo que no podemos admitir es que la autoridad portuaria no coopere con la ciudad. Decirle que no al carnaval es decirle que no a Santa Cruz porque forma parte de nuestro sentimiento más arraigado, de nuestra identidad. Y francamente es inexplicable. Está enfadado, alcalde. Estoy un contrariado. Contrariado. Yo no tengo... Sinceramente, yo no tengo derecho a enfadarme porque yo represento a todos los ciudadanos de Santa Cruz y tengo un cargo en el que tengo que estar a la altura y no puedo dejar que los sentimientos de enfado afecten a mis decisiones. Siempre vamos a intentar colaborar con el puerto. Siempre, desde el ayuntamiento, siempre vamos a intentar ponerle las cosas fáciles para que el puerto brille. Pero lo único que le pido al puerto, a la autoridad portuaria, es que haga lo mismo con la ciudad. Que haga lo mismo con Santa Cruz. Bueno, vamos, cambiamos de tema. Refinería, tema potente también, importante. Sí, sí, porque, bueno, de alguna manera se están cumpliendo lo que dijimos. Yo creo que usted estuvo el día de la firma, el día de la firma en 2018, cuando tuve el honor de firmar el acuerdo con Cepsa que iniciaba el camino de la desmantelación de la refinería, un proyecto que denominamos Santa Cruz Verde 2030 porque decíamos que íbamos a tardar medio o largo plazo hasta conseguir que la refinería se desmantele y que allí se construya la ampliación de la ciudad, una ciudad sostenible, una ciudad verde. Eso lo firmamos en el 2018 y hoy se ha producido este año otra noticia importante y es que Cepsa ya ha anunciado que tiene la autorización del gobierno de Canarias y del gobierno de España para iniciar la desmantelación, es decir, empezar a retirar los tanques, las chimeneas, la industria. Que serán varios años de trabajo. Que serán varios años porque van la desmantelación y la descontaminación, las dos cosas, ¿no? Pero es un hito histórico. Al igual que fue un hito firmar ese acuerdo que nos plantea un futuro importante, es otro hito importante el que se vea ya el inicio de la desmantelación este mismo año, ¿no? Y estoy contento porque se va caminando en la hoja de ruta que trazamos. ¿Se va a recalificar el suelo? Ahora se tiene que hacer una ordenación urbanística diferente de acuerdo con el propietario porque el propietario es EPSA. El propietario tenemos una gran ventaja, son 570 y pico milímetros cuadrados en manos de un solo propietario. Eso es muy importante. Hay más instituciones que son las que tienen que negociar que propietario del suelo que solo hay uno. Entonces, yo creo que ahora debemos de plantear una ordenación urbanística que sea buena para EPSA, que sea buena para la ciudad, donde un porcentaje muy alto, la mayor parte del suelo va a ser suelo público, va a ser viarios, espacios públicos, dotaciones en materia deportiva, grandes zonas verdes. Por supuesto, también van a haber usos de ciudad, van a haber viviendas, van a haber hoteles. Es decir, vamos a tener una nueva zona de litoral. Una nueva ciudad. Una nueva ciudad, una ciudad mucho más sostenible, mucho más moderna, una ciudad del siglo XXI, porque la vamos a hacer en un lienzo en blanco, en el que podremos empezar de cero. A dibujarla. De cero. Y eso, hombre, Santa Cruz ha tardado 526 años de historia con sus aciertos, con sus errores, con sus cosas bien hechas, con sus cosas medio bien hechas, y tenemos la ciudad, que para mí es preciosa, que tenemos hoy. Bien, ahora tenemos la oportunidad de hacer una ciudad del siglo XXI desde el principio, ¿no? Y esa oportunidad tenemos que aprovecharla. ¿Cuándo se empezarán a sentar las partes para diseñar esa ciudad, alcalde? Bueno, ya nos hemos sentado, ya hemos empezado. El acuerdo fue un... Ahí hay unas bases en el acuerdo importantes. Y ahora, nosotros pretendemos, por supuesto, no queremos estar solos, queremos implicar al gobierno, queremos implicar al Cabildo, queremos implicar al gobierno de España. Tienen que estar implicados todos. es el proyecto estratégico de urbanización más importante que tiene ahora mismo el Estado español. No hay un ejemplo de quitar una refinería de petróleo y construir una ciudad. Eso es algo pionero, es algo nuevo, tiene que estar la Universidad de la Laguna. Y nosotros lo queremos hacer, estamos planteando, hacerlo encargándole una propuesta de ordenación a la empresa Gestur, que es una empresa pública, donde está el gobierno, donde está el Cabildo, donde está el ayuntamiento, que es quien encarga, y esa propuesta de ordenación urbanística ponérsela sobre la mesa Cepsa. Si estamos de acuerdo, aprobarla y tirar para adelante, porque a partir de ahí ya podremos traer inversión a nuestra ciudad. Esa ciudad hay que construirla, ya solo eso es una noticia económica de primer nivel para Santa Cruz. Pero si lo que vienen ahí son empresas, vienen oficinas de empresas, que empresas que vengan a invertir, que creen empleo, vienen hoteles, que tampoco van a ser muchos, van a ser pocos en nuestra ciudad. Nosotros siempre hemos querido crecer en turismo, no en número de hoteles ni en camas hoteleras, queremos crecer en visitantes, tanto los que vienen por el mar como los que vienen del sur o del norte. Entonces, crecer en algún número de plazas hoteleras y desde luego hacer una nueva entrada a la ciudad. Es que Santa Cruz solo tiene dos entradas, o por el sur o la de toda la vida por lo que denominamos por la zona de la piscina. Esas son las dos entradas que tiene la ciudad. Pero podría tener una tercera entrada por los terrenos de la refinería. Nunca la pudimos planear ni hacer porque estaba la refinería. Si ya no está, podemos soñar una mejor comunicación. Podemos trasladar el intercambiador a esa zona más a las afueras de la ciudad para que el futuro Tren del Sur, si lo vemos algún día, pueda salir desde ahí y no desde el intercambiador donde está ahora, donde está ahora planificado que es más en el corazón de Santa Cruz. Es decir, creo que nos da unas oportunidades tremendas que hay que aprovechar. Yo me alegro de que sigamos dando noticias según la hoja de ruta que firmamos en el año 2018. ¿Buceo Rodin? Bueno, otro proyecto importante para Santa Cruz. Nosotros tenemos una estrategia muy clara para convertir a Santa Cruz en una ciudad más atractiva desde el punto de vista de los que vivimos aquí y también de los visitantes. Por eso hay muchas cosas que ahora mismo están en marcha. el Palacio de Carta, el Templo Mazónico, son proyectos que están en marcha. Más cosas que ver y más cosas que hacer. Bien, y teníamos que rehabilitar el Parque Cultural Vira y Clavijo porque lo está pidiendo a gritos después de años desde que se paró de la obra que se iba a hacer. Entonces, cuando planteamos el proyecto de rehabilitación pensamos qué podíamos meter, qué podía albergar ese Parque Cultural Vira y Clavijo. Bueno, lo mismo que tenía cuando era el Parque Cultural, no, porque muchas de las cosas, la Escuela de Música, la sede del Organismo Autónomo de Cultura, la banda de música que estaba ahí. Todo eso, todo eso ya tiene su sede. Luego, planteamos un proyecto nuevo y entonces nos surge la idea de traer, como han hecho en otras ciudades, en Málaga, por ejemplo, museos de carácter internacional y hacemos una prospección de qué museos podrían ser y el que más interés puso fue el Museo Rodin de París. Y pensando por qué podría ser el Museo Rodin algo bueno para Santa Cruz, pues pensamos en las esculturas que forman parte de nuestra identidad, la escultura contemporánea, se han realizado dos exposiciones internacionales, la primera en el año 73 en Santa Cruz y Santa Cruz posee un tesoro que es propiedad, que es patrimonio del ayuntamiento, de los ciudadanos de Santa Cruz. Nuestras esculturas en la calle gracias al Colegio de Arquitectos y a un grupo de valedores tremendos como Vicente Saavedra y Carlos Suárez y mucha gente que estaba implicada en aquel momento, Juan Cruz, etc. Entonces, evidentemente, ese valor que tenemos de la escultura es un valor que ya está pegado a la identidad. Es verdad que Rodin fue el padre de la escultura no contemporánea, escultura moderna, pero también es verdad que es un referente indiscutible. Es tan indiscutible que hay varios escultores que tienen obras en las calles de Santa Cruz que han expuesto en el Museo Rodin de París. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a estudiarlo. Nos pusimos en contacto con ellos, nos pusimos a trabajar y la verdad que a ellos les ha encantado la idea por muchos motivos. Algunos de ellos tienen que ver con la economía porque tenemos ya cuando superemos la pandemia casi 5 millones de turistas. No parece algo ilógico que nosotros en Santa Cruz tengamos algo que haga que un turista del sur venga a Santa Cruz a ver la ciudad. Tenemos muchas cosas, pues tenemos otra más, el Museo Rodin de carácter internacional y por otro lado para nuestra gente, para nuestros residentes, para nuestros jóvenes el tener un museo de esa talla va a significar más cultura para nuestra ciudad. Una de las cosas que más me gustó del Museo Rodin cuando lo visité en París es que había un montón de estudiantes de bellas artes dentro del museo haciendo bocetos, estudiando las esculturas pero en el suelo, en el suelo del museo, en el suelo sentado haciendo sus bocetos de obras como El Beso o de obras como El Pensador en los jardines. En fin, a mí eso me encantó porque me imaginaba a nuestros estudiantes de nuestros colegios, de nuestros institutos también pudiendo disfrutar de eso. Bueno, estamos ahora, ellos vinieron, les encantó el Parque Virreclavijo, lo primero que hay que hacer es rehabilitar el parque y en eso estamos. Estamos a punto ya de aprobar el proyecto técnico de ejecución de la obra, una obra que va a estar en torno a los 11, 12 millones de euros. Tenemos la financiación porque firmamos un convenio en la época en que Fernando Clavijo era presidente del gobierno, firmamos un convenio que asegura la financiación de esa obra y por lo tanto lo que hay que hacer es seguir trabajando, trabajar en aprobar el proyecto y en sacar a concurso la obra este mismo año. Lo que dure la obra tenemos que firmar el acuerdo con el Museo Rodén y yo espero que en dos o tres años podamos tener el Museo abierto. Mientras tanto, ya tenemos pensado hacer cosas con el Museo Rodén que podamos hacer en las calles de Santa Cruz, alguna réplica de alguna obra importante con el aval del Museo Rodén. Yo me imagino un pensador en nuestras ramblas que es una réplica que no es una original porque Rodén dejó en su legado que de sus obras solo podía haber un número de piezas determinado y limitado de sus obras principales y concretamente el pensador ya tiene todas las piezas agotadas, es decir, no podríamos tener un pensador en el Museo Rodén salvo una réplica, pero no podríamos tener un original del molde original. Con lo cual, bueno, pues podríamos tener alguna pieza en nuestra rambla que ya vaya ambientando a la ciudad para lo que creo que va a ser un gran acontecimiento. Qué importante, ¿no? Abrazar a la cultura, ¿no? Y que la cultura, como ha hecho Málaga con el Museo Pompidú o con el Museo Picasso o como ha hecho, no sé, el Estado español con el Museo Thyssen, o es que pensamos que el Museo Thyssen en Bordemisa llegó allí porque llegó a un acuerdo económico, lo pagamos todo. Con el Estado y está en Madrid y por eso, nada más que por eso. Y ahora Abu Dhabi está llegando a un acuerdo económico con el Louvre para abrir el Louvre en Abu Dhabi. Luego, le está claro que es una tendencia de las grandes ciudades tener un museo como este. En el mundo solo está el Museo Rodén de París y el Museo Rodén en Filadelfia, Estados Unidos. Nosotros seríamos la pieza, casi yo podría asegurarte, salvo la de París, la única en Europa que vamos a tener junto con el Museo Rodén de París. Alcalde, se nos acabó el tiempo, tenía un montón de temas que tratar, pero bueno, esto significa que habrá que llamarle de nuevo. Yo encantado. La verdad que ahora mismo para mí el objetivo más importante que tiene la ciudad en estos momentos es recuperar la economía y eso va muy unido al tema de la pandemia. Yo estoy preparando para septiembre, a partir de septiembre, si la pandemia nos deja, el mayor calendario de actividades de dinamización comercial y económica de la ciudad que ha conocido Santa Cruz. O sea, nosotros tenemos que convertir en Santa Cruz en un sitio donde las familias salgan a disfrutar y eso genere economía en el comercio, economía en el restaurante, economía en la terraza, que genere economía en la ciudad. Eso no lo podemos hacer si no superamos la pandemia porque con aforo limitado es muy complicado hacer las cosas. Imposible, pero claro, lo hablábamos hace un rato, acabamos de llegar de Fitur de Madrid y en Madrid ni hay aforo, ni hay horario, ni fecha en el calendario, ni mesas, ni personas, ni vacunas. A mí me dicen conviértete en el ayuso de Canarias. Yo no puedo ser el ayuso de Canarias porque yo no presido a una comunidad autónoma y ayuso sí. ¿Quién tiene en su poder el que esas cosas se hagan de una manera o se hagan de otra? El presidente del gobierno de Canarias. Esto es lo que hay. Es el que establece las medidas, los niveles, el que sube, el que baja. Es el gobierno de Canarias. Esto es lo que hay. Y, hombre, hay contradicciones muy importantes en cosas que se han hecho. Yo no me gusta hacer política de un tema como la pandemia donde creo que tiene que primar la unidad. Pero nunca entenderé por qué no nos dejaron hacer la recepción de los Reyes Magos en el estadio y cuatro días antes once mil y pico personas en el derbi Tenerife-Las Palmas. Eso que nunca entenderé por qué el gobierno no nos autorizó. Eso yo nunca lo entenderé. ¿Van por usted? Bueno, yo tengo que pensar que no le debo de caer muy en gracia o a lo mejor, pues a lo mejor, no sé, piensan que puedo ser una persona incómoda, pero lo más lejos de lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que salgan las cosas, que mi ciudad progrese. Ahora, me revuelvo si veo que hay acciones injustas que sufren mis ciudadanos. la recepción de los Reyes Magos en el estadio se podía haber hecho de la misma manera que se hizo el partido de fútbol. Está claro. Y tampoco entendí por qué el partido de fútbol se hizo con un 50% del aforo cuando el resto de España en partidos de fútbol como ese tenía el 75% del aforo. Eso tampoco lo entendí. Y eso no se puede explicar. Eso no hay. No hay expertos que a mí me diga que el COVID es diferente en Santa Cruz de Tenerife que en Madrid o que en Sevilla o que en cualquier otra en Barcelona. Es decir, el COVID es igual en todos lados y no pueden ser medidas diferentes para lo mismo. Alcalde, en otra ocasión seguimos. Teníamos un temario amplio de temas que tratar con usted. Yo vengo dispuesto a estar aquí largando el tiempo que haga falta y contestando todas las preguntas que me quieras hacer. Por supuesto. Además, siempre que ha venido ha venido abierto a lo que suceda. Abierto, ilusionado, con ganas de que salgan las cosas. De aquí me voy a un barrio que está muy cerca de aquí, a Tince. Me voy con los vecinos a ver problemas que hay, alguna cosa que hemos terminado que ya está en servicio y luego problemas que siempre surgen y que me voy a eso. O sea, que de aquí me voy a pasar la tarde con ellos arriba en Tince. Alcalde, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y volvemos enseguida.